Entre copa y copa, se acaba mi vida Entre copa y copa, se acaba mi vida Llorando borracho, tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas, una traición Traigo penas en el alma Que no las mate licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Por una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Y nomás por tu culpa chiquitita Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni en el cielo ni nadie Que apiada de mi Traigo penas en el alma Que no las mate licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Te mervite la verdad Si me sla las mal fin ¿Por qué es llorar? Que no las mate leír Que no las me la carne En cambio ella, inter原因 Porque yo no las que no las keep